en la colonia Nueva Americana. Hay daños materiales de consideración. Sujeto intenta violar a una jovencita de apenas 14 años. Muere menor de 8 años en su vivienda del sector Pueblo Nuevo, en Igolpaz. Choca patrulla de la policía preventiva contra auto particular en las calles del centro de la ciudad. Base aérea militar de Piedras Negras no será construida en esta administración estatal. Ponen en marcha ampliación de carriles de importación y exportación del Puente Internacional Nº 2. Piden aumento salarial trabajadores de obras públicas. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. Como están, muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de lunes, iniciando semana laboral. Me da mucho gusto saludarle en este 8 de mayo del 2017. Gracias por estar puntual a nuestra cita con la información, el resumen de lo más importante generado en la ciudad de Piedras Negras y en la región. Le invito a que estemos en contacto. ¿Qué le parece? ¿A dónde? Nos puede enviar sus mensajes, reportes, denuncias al 878122222. Aquí en este número nos envía sus textos, fotografías y videos. Si quiere llamar, por favor hágalo al 7822815. También estamos en las redes sociales, en Twitter nos encuentra como arroba superchannel-12, en Facebook diagonal superchannel12, donde ya estamos transmitiendo el noticiero en vivo en esta noche. Y les invitamos a las personas que se están reportando, uniendo a esta transmisión, a que se comuniquen con nosotros, nos dejen ahí su mensaje y nos digan desde dónde nos ven en esta noche. ¿Qué le parece? ¿Desde dónde nos ven? Y saludamos a quien ya se comunica desde la Ciudad de México, David López Gracia, Luis Armando Martínez, desde la región Carbonífera. Para usted también que está en este momento en vivo en nuestra transmisión, le invitamos a que nos deje sus mensajes en Facebook. Estamos en Instagram, estamos en la 96.7 de su radio, estamos en todas partes. Vamos con el pronóstico del tiempo. Bienvenidos todos, Vivian ya está lista. Muy buenas noches, Dariela, muy buenas noches. La temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpaz, 25 grados. Bienvenidos a su noticiero nocturno. Vamos a revisar las temperaturas actuales en la región sur central de Texas, que oscilan entre los 23 y los 25 grados. Esto abarcando ciudades como San Antonio, Ubalde, Crystal City y del Río. Del lado mexicano, en la región Carbonífera, así como en la región de los cinco manantiales, la temperatura se presenta alrededor de los 26 grados. Las temperaturas máximas para estas mismas regiones durante el día de mañana, la región de los cinco manantiales, así como la región carbonífera, esperan una temperatura máxima alrededor de los 34 grados. La región de los cinco manantiales, así como la región de Piedras Negras y Golpaz y también la región sur central de Texas, esperan lluvias durante el día de mañana. En San Antonio se esperan 28 grados como máxima Ubalde, 27, Crystal City y 29, al igual que la ciudad de del Río. En el pronóstico actual en la región de Piedras Negras y Golpaz, para esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima en los 21 grados. Mayormente nublado las condiciones de cielo para esta noche, vientos corriendo con una velocidad de 16.7 kilómetros por hora del sureste. Para el día de mañana, como le comento, hay probabilidad de lluvia de un 40%, también probabilidad de tormentas eléctricas durante el día y durante la noche. La temperatura máxima se presentará en los 31 grados, la mínima en los 22 y también por la noche continúa la probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas en un 40%. En el pronóstico extendido, para el día miércoles esperamos una temperatura máxima en los 34 grados, una mínima en los 21, parcialmente soleado, pero también todavía con probabilidad de tormentas eléctricas y precipitación para la región. Para el día jueves y viernes disminuye la probabilidad de lluvia, la máxima entre los 33 y los 35 grados, la mínima entre los 20 y los 21 grados. Para el fin de semana, el día sábado y domingo, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento. La temperatura máxima se presentaría entre los 35 y los 36 grados, la mínima alrededor de los 22 grados el día lunes de la próxima semana. También un día mayormente soleado, lo que se pronostica, esperamos una temperatura máxima en los 35 grados, una mínima en los 21. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy Vivian Luna, regreso contigo, Dariela. Micare presentó El pronóstico del tiempo En las 8.05 minutos para usted que va a Eagle Pass, vamos a hacer el recorrido con las cámaras de Super Channel 2 en el puente número uno, porque vemos, estamos iniciando el recorrido a la mitad y ahí sí hay fila desde mitad de puente, pero vamos a esperar que regrese la cámara para ver dónde inicia la fila. Mientras tanto, envío saludos a Oscar Robles desde Piedras Negras, nos envía su mensaje. Está lleno el puente uno, si usted va a Eagle Pass. Vámonos al puente dos. Andrés Benítez desde Ciudad Acuña se comunica también. Cuchillo, saludos, dice desde Charlotte, Norte, Carolina. Puente Internacional número dos en su pantalla. Vamos a hacer el recorrido, estamos ya pasando medio puente y no hay fila. Paloma Moreno desde la Villa se comunica. Gracias a todas las personas que están con nosotros en Facebook en este momento. Déjenos un mensaje y díganos de dónde nos ven en esta noche. A ver qué tanta gente nos ve de Acuña, de Allende, de Zaragoza, por ahí en la región de los cinco manantiales, aquí en la ciudad de Piedras Negras y en Eagle Pass. Puente número dos para cruzar algunos 10 o 15 minutos. Cuando mucho, puente uno está lleno. La cotización del dólar a la compra en 17,55, a la venta en 18,10. Vamos con las noticias del día de hoy. Daños de consideración dejó un incendio registrado en una vivienda de la calle Río Colorado en la Colonia Nueva Americana. El siniestro fue atendido por elementos de bomberos. Vea las imágenes. Un incendio provocado aparentemente por un cortocircuito terminó con la mitad de una vivienda construida con madera en la Colonia Nueva Americana y perjudicó a otras sin que se reportaran personas lesionadas, solamente daños materiales de consideración. El domicilio se encuentra ubicado en la calle Río Colorado 128 de la mencionada colonia, mismo que se encontraba solo al momento del incendio. En la casa vive Fernando Padrón con su pareja Carmen Guillén Zapata y su cuñado Mario, quienes estaban trabajando al momento del siniestro. El director de protección civil de bomberos, Francisco Contreras Obregón, nos informa. Sí, reportó un compañero que andaba a Franco, un incendio aquí en la Nueva Americana. Y bueno, pues ya llegaron los compañeros y pues prácticamente es pérdida total del menaje de casa de aquí, de este domicilio. Afortunadamente no tenemos lesionados más que una persona ahí que se checó de la tercera edad. ¿Cómo sabe todas las causas? No, mira, probablemente pudiera ser un cortocircuito, también agarró o se propagó más bien a la casa de enseguida. Es un cuartito de madera donde tienen por ahí una especie de bodega pues, pero fue menos el daño que de este lado. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. El delegado de la Procuraduría, Rigoberto Rodríguez Ríos, dio a conocer que tienen pruebas y conocimiento de la probable responsable de asesinar el pasado sábado a su pareja, Lemuel Gómez. La Procuraduría General de Justicia en la Región Norte 1 estaba por concluir el expediente de homicidio que se registró el pasado sábado, por lo que estaban aportando más pruebas a la carpeta de investigación. El Lemuel Gómez Hernández falleció de dos navajazos que le dio a su pareja sentimental. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, nos informa. Bueno, se tomó conocimiento por parte de la policía investigadora del hallazgo de una persona sin vida en el interior de un domicilio. Se acude, se empiezan a realizar las primeras diligencias. Y bueno, al día de hoy se han estado desahogando diferentes dictámenes periciales, se han estado allegando datos de prueba derivados de las declaraciones de testigos. Se logró localizar un vehículo y asegurar por parte de la policía investigadora, en el cual presumiblemente había huido la probable responsable del lugar de los hechos, y lo dejó en las inmediaciones de la localidad. ¿Qué procede aquí en este caso? Bueno, se continúa con las investigaciones. En las próximas horas se planea el desarrollo de algún planteamiento ante la autoridad judicial. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y bueno, lamentablemente de este homicidio fueron testigos los hijos de esta persona, menores de 6 y 8 años de edad, quienes son los testigos principales, lamentablemente, al parecer, ellos solicitan, pues vaya la atención de seguridad pública municipal, llamando al 911, sin embargo, pues tarda mucho tiempo, más de una hora tarda la patrulla en llegar a ese domicilio. También el sábado hubo un choque, el choque casi, casi nuestro de cada día, como dice Héctor Sergio, en la esquina de las calles Arroyo y Guadalupe. Ahí, anteriormente había altos, si la gente de Ingeniería Vigal nos está viendo, les hacemos el llamado, en la calle Arroyo había dos altos que se fueron, pues cayendo, debilitando debido a las constantes inundaciones que pasan justamente por esa calle. Ya no están los altos, por lo tanto, la gente que no sabe o que no tiene precaución no hace alto en esa calle. La calle Guadalupe es libre y, por lo tanto, bueno, pues ahí hay de verdad choques, pero bastante fuertes. Entonces, hacemos el llamado a Ingeniería Vigal. También ese día se llamó a la patrulla, llegó media hora después, a pesar de que están ahí a unas cuadras. Ahí están unas cuadras, la seguridad pública municipal llegaron casi media hora después, pero bueno, pues ahí está la información también. También, Isidro Beltrán Trejo, quien provocara un accidente al conducir en estado de ebriedad, fue enviado al Cereso, prisión preventiva se le llama. Mientras tanto, se están solicitando videos y más pruebas para anexar a este caso. Mario Manuel Castro Narro, agente y investigador de asuntos viales. Día a conocer que solicitaron videos y otros medios de prueba para anexarlos a la averiguación del accidente vial registrado la noche del jueves en el libramiento Pérez Treviño y Paseo de la Música. El probable culpable de los hechos, Isidro Beltrán Trejo, residente de San Antonio, Texas, se encontraba internado en el Cereso de Piedras Negras. Mientras que Wilfredo Álvarez, de 25 años, se encontraba un grave internado en el hospital, con lesiones que evaluarían hasta tres meses. Y Joel Bazán, con lesiones mínimas. Así es, ya fue judicializado. Se solicitó la presión preventiva, la cual el juez estuvo bien acordarla favorablemente. La concedió la persona de continuidad detenida. Se sigue integrando la carpeta de investigación, allegando a los demás datos de prueba. Existen algunos videos que ya se tienen ubicados en, que tienen relación con el caso. Se van a solicitar formalmente para agregarlos a la carpeta de investigación. La persona, una de las personas, la más grave, continua, delicada, internada, recibió una atención médica. Pudiera llegarse a algún acuerdo en los próximos días, en caso de ser el deseo o la decisión de los ofendidos. De caso contrario, continúa la persona detenida, hasta en tanto se agote todos los medios de prueba necesarios. Uno de ellos, indispensable, es el certificado médico definitivo de la evolución de la persona grave, que requiere de un tiempo mínimo de tres meses para ver su evolución y ver la posible secuela que pudiera existir. Ahora Superchannel 12, Armando Valdés. Las ocho ya con doce minutos. En más noticias le comento que, pues al parecer, debido a que se pasó un semáforo en rojo, una patrulla de seguridad pública provocó un choque, se impactó contra un vehículo de reciente modelo, un vehículo particular en el cruce de las calles Abasolo y Padre de las Casas. Una patrulla de seguridad preventiva municipal provocó un accidente vial en el crucero de Abasolo y Padre de las Casas. Debido al choque, resultó afectada una Toyota conducida por Jesús Martínez. El informe señala que la unidad afectada iba sobre la calle Padre de las Casas y al llegar a Abasolo, ella tenía luz verde. Mientras que el conductor de la patrulla iba sobre la calle Abasolo y, de acuerdo a testigos, no respetó el semáforo en rojo. El oficial manifestó que se había una unidad que había hecho caso omiso a unos señalamientos viales. Por tal motivo, iba con torreta encendida. Sin embargo, la unidad policíaca habría de hacerse cargo de los daños que ocasionaron a la unidad afectada. Con imágenes de Manuel Martínez, Superchannel 12, Armando Valdés. Nos envían un mensaje. Muchísimas gracias. Nos envían un mensaje en esta noche en nuestro Facebook. Dice, buenas noches. Nada más para ver si pueden hacer el favor de decirme el número de la perrera. Porque aquí en la San Joaquín, calle Emiliano Zapata, dice, a la altura del número 104. Hay muchos perros y son muy bravos. Es necesario llamar al 911 o bien llamar al 2666. Y de ahí le pasan directamente al Departamento de Control Canino. Jonathan Vázquez, gracias. En la Colonia Delicia se comunica. Dice, buenas noches. Desde Atlanta, Georgia. Todos los días veo Superchannel 12 durante el día en Facebook. Agustín Faz, muchísimas gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. También nos dicen que nos vamos a una pausa. Bueno, enviamos un saludo para la familia Barrera de la Colonia Rubén Moreira. Nos ven Juan Jesús Barrera Chavarría. Se comunica. Gracias. Gracias por acompañarme. No se vayan. Tengo mucha información más luego de esta pausa comercial. ¡Por junto a Huila, todos fueron el incluyente! En el Partido de la Revolución Coahuilense, las mujeres somos el impulso de la fuerza del hombre. Juntas hemos alzado la voz por un futuro lleno de esperanza. ¿Convencidas de que lo lograremos? Este 4 de junio vamos juntas a votar PRC por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense. Menos política es decir las cosas como son. Donde el PAN gobierna, la violencia regresa. Ellos representan las ciudades secuestradas y la tibieza al gobernar. Más carácter es que con mano dura y trabajando con la gente, recuperamos las calles, el empleo y la inversión. Como alcalde de Torreón, logré que el número de asesinatos disminuyera drásticamente. Este 4 de junio lo que está en riesgo es tu tranquilidad. Menos política y más carácter. Es lo que Coahuila necesita. Soy Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. De verdad quieres otro de estos para Coahuila. En estas elecciones tu voto puede cambiar la historia. Este 4 de junio, vota por Morena. Morena, la esperanza de México. Riquelme menos político. No, es al revés. Riquelme es un político del PRI, de los de siempre, de los de toda la vida. Mentiroso, tranza y que nomás piensa en sí mismo. O sea, no dejó a Torreón con todos los baches por todos lados. Y con niveles de inseguridad e impunidad, de miedo. Si no pudo con Torreón, menos va a poder con Coahuila. ¿Ya se te olvidó esto? Porque el pan dice ser el cambio, pero en todo el país se ha comprobado que donde ellos gobiernan, la violencia regresa. Gobernar no es un juego. Cuando fui alcalde de Torreón, sacamos a esta ciudad de la lista de los lugares más peligrosos del mundo. Con carácter y mano dura, cambié las balas por empleo y la violencia por inversión. Este 4 de junio lo que está en riesgo es tu tranquilidad. Menos política y más carácter. Es lo que Coahuila necesita. Soy Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. ¿Cuántas veces te han juzgado por lo que eres? ¿Por lo que haces? ¿Por lo que dices? ¿Por cómo te ves? ¿Por ser diferente? Yo quiero más oportunidades para los jóvenes, más espacios de trabajo, que nos tomen más en cuenta. Soy Monserrat, soy ingeniero y soy cómodo. Elige turquesa. Vota Nueva Alianza. Partido de coalición. Vota Nueva Alianza. Continuamos con más noticias, más información y también estamos recibiendo sus denuncias. En un momento más pondremos en pantalla una fotografía que nos envían. Ahí se las estoy enviando a mis compañeros en producción sobre una casa abandonada. Dice, se meten personas en la noche, la hierba ya tapa, está vivienda, está en la calle Chihuahua, 1720, la colonia Buenavista Sur. A ver si tenemos la fotografía para ponerla ahí en pantalla en unos momentos más. Gracias a quienes nos envían sus mensajes. En la colonia Villa de Fuente le hacemos un llamado a quien corresponda, a quien pueda venir a ver cómo dejaron el parque Los Sabinos. Tenemos la sequía llena de lodo, ya seco, la calle Ocampo no cuenta con paso para la basura, lo cual pedimos un contenedor para varias familias, ya que los animalitos rompen todo, nos dicen en este mensaje. También otro nos dice, por la calle Mil Cumbres, a la altura 306 anda un perro muy bravo, no es de nadie. Ya estuvimos hablando a la perrera, pero nada más nos dicen que ya vienen siempre, dicen lo mismo. Pues habrá que hablar y cuestionar al director de la perrera, el señor Chapa, porque no puede ser que digan que hay que llamarles y luego les llaman y no van. Esta es la vivienda en la colonia Buenavista, que nos comentan, Buenavista Sur, calle Chihuahua, 1720, para la gente de ecología, inspectores, a quien corresponda, a quien quiera trabajar. Este lugar dice, nos reportan esta casa abandonada, se meten personas en la noche y la hierba tapa ya completamente la vivienda. Pues ahí están, ahí está la fotografía. Gracias por comunicarse. Usted también nos puede enviar sus denuncias, sus reportes, fotos, videos, a este número que aparece ahí en pantalla, 878-122-2222. Fue denunciado ante el Ministerio Público, Daniel García, este sujeto lo conocen como el pipi, por el delito de intento de abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años. La Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia atiende la denuncia de un supuesto intento de violación a una menor de 14 años de edad por parte de un vecino que le apodan el pipi. San Juanita Chaires dijo que fue la madre de la menor, Ana Luisa Cabello, quien acudió a denunciar a Daniel García, alias el pipi, quien entró a su hogar e intentó violar a su menor hija y aunque no logró su propósito, se le estará dando toda la atención a la madre y a la menor afectada. Tiene conocimiento de que ya existe denuncia y a pesar de ello estarán acompañándolos en lo necesario y darle terapia a la joven. Con imágenes de Tomás Escariño, para su pecho en el 12, Hilda Aguilá. Con una inversión de 90 millones de pesos, hoy se dio arranque a la ampliación, a la construcción de los puentes de importación y exportación del puente internacional, los carriles, perdón, del puente internacional número 2. Con una inversión de casi 90 millones de pesos por parte de los tres niveles de gobierno, este lunes se dio el banderazo de arranque a los trabajos de ampliación del puente internacional 2, en evento encabezado por el gobernador del estado, Rubén Morera Valdés. Indicó que se trata de una obra que proyectará a Piedras Negras como una de las principales aduanas del país, ya que además dicha obra se complementa con la conexión que se hace del libramiento venustiano Carranza con la carretera 57. El proyecto consiste en la construcción de carriles confinados para importación y exportación, los cuales podrán ser utilizados por industrias certificadas, agilizando así los tiempos de cruce de mercancías a ambos lados de la frontera. De tal manera que si ustedes vienen por la carretera 57, no tengan que entrar a la ciudad de Piedras Negras, sino a la altura de una empresa refresquera, dar vuelta y llegar directamente al puente número 2. Y el trayecto al revés, pues es el mismo. Creo que es una obra que libera mucho tráfico para la ciudad de Piedras Negras y disminuye mucho tiempo para las exportaciones. ¿El intercambio comercial genera bastante derrama económica en todo el país? Pues sí, traemos ahora más de 142 mil empleos. Tuvimos los meses pasados los de mayor crecimiento en exportaciones de la industria automotriz. A su vez, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, destacó que se trata de la primera inversión que se hace en el Puente 2 desde su inauguración, en el año 1999, obra que se traduce en desarrollo a futuro. Resaltó el crecimiento sostenido que ha tenido la aduana local en los últimos tres años, casi el triple en el último año, donde se registró un aumento del 19%, mientras que el promedio en el resto de las aduanas es de 7.4%. Es una obra que genera eso, que genera justo desarrollo y que va a hacer que la aduana de Piedras Negras trascienda y pueda continuar con su brecha de crecimiento, como lo ha manifestado en los últimos tres años. Les doy un dato. La aduana de Piedras Negras en el 2016 creció al 19%, justo por este puente internacional y por el ferroviario, pero por este 19%, las aduanas en el país en promedio, de la frontera norte me refiero, que son 11, crecieron solamente en 7.42%. Como un sueño logrado, consideró Alfonso León Brespatinho, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, el inicio de las obras de ampliación en el Puente 2, ya que es un proyecto impulsado por dicho organismo. Aseguró que además de la celeridad que tendrán las empresas que ya exportan por Piedras Negras, esta obra puede atraer a otras, particularmente de la comarca lagunera, para que aprovechen estos carriles confinados. Aparte es una herramienta de venta, para vender nuestro puente, y yo también le hacía una analogía, y le digo yo, una vez que esté en operación, esto es como si tuviéramos un puente adicional, porque va a haber dos carriles, uno para las empresas certificadas, y otro para los de la carga regular. Entonces, no deja de ser una herramienta altamente favorable para nuestro puerto de entrada. Aparte, pues, en Coahuila no tenemos una cierta clientela que no viene por Piedras Negras, como es la comarca lagunera, y creo que hoy en día ya tendremos con esto una herramienta de estímulo. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Tenemos más mensajes en esta noche, muchos mensajes sobre perros callejeros para reportar. Dice un perro que anda afuera y es muy bravo en la calle Álamos 219. Dice, aparte la señora, la dueña me imagino, es muy déspota. En la hacienda también hay muchos perros en la calle Santiago Ridle por el instituto. Pase, por favor, el número de la perrera, 78266, 66, ahí le comunican con control canino. Y dice aquí, lo que pasa es que Cipriano, dice, no hace su trabajo, el de la perrera, se la pasa en su casa, por eso hay muchos perros por todos lados. Dice, Cipriano es el que anda en la perrera, el que anda a un lado del chofer, nos dicen en este mensaje. Muchísimas gracias por enviarlo. Bueno, buenas noches, dice, qué bárbaro, hablan puras bellezas y puros logros. Los políticos, Purón y Rubén, la triste realidad es que son empleos mal pagados y que realmente no te ayudan a crecer como empleado, nos dicen en este otro mensaje. Gracias por comunicarse, 878-122-2222. Vamos a información de Eagle Pass. El sheriff del condado de Maverick dio a conocer que un menor de apenas 8 años de edad falleció en su vivienda del sector Pueblo Nuevo. Al parecer se trata de una muerte natural. Un pequeño de 8 años de edad murió por causas aparentemente naturales cuando se hallaba en su domicilio del sector Pueblo Nuevo y el departamento del sheriff que inició la investigación del caso ha dicho a través de Tom Schmerberg que el menor padecía de una enfermedad desde hace años. Este lo encontraron en su casa, el niño se llamaba Brian Rodríguez y la información que recibimos con la mamá, Emma Rodríguez, dice que él estaba enfermito de meningitis, meningitis, desde 2011, ¿verdad? Y cada cuando le cambiaba una bolsa de comida al niño, ¿verdad? La última vez que lo vio, que todavía estaba vivo, fue como a las 12 de la tarde. Su falleció entre ese tiempo, ¿verdad? Y a las 7 y media de Igor fue de Paz Madera y lo pronunció que falleció. Su olía estaba enfermito, fue una enfermedad que tenía, ya tenía unos 6 años, 7 años, y así fue una enfermedad y este, pues falleció, fue una enfermedad. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Bueno, y luego de que se rechazó que el condado solicitara un crédito de más de 8 millones de dólares, el sheriff del condado de Maverick dijo que únicamente van a adquirir, o van a poder adquirir dos unidades de las seis que tenían planeadas. El departamento del sheriff podrá tener dos nuevos vehículos a comprarse dentro del presupuesto de este año para el condado de Maverick, y no seis, como se había anunciado desde diciembre pasado, luego de que no se aprobó la solicitud para pedir el préstamo de los 8.5 millones de dólares, como lo pretendía la Corte de Comisionados. El juez David Saucedo aseguró que, a pesar de ello, seguirán haciendo la lucha para llevar a todos los precintos los beneficios que requieren. El sheriff, no hay duda, que necesita mucho apoyo. Nosotros en el presupuesto que viene este año vamos a tratar de buscar, aunque sea buscarle dos coches a nuevos, quizás hay la posibilidad de rehabilitar coches que realmente unos miembros del contestable departamento que no están usando, para darle el apoyo a los contestables que realmente sí están haciendo su papel, y también para apoyar el departamento del sheriff, porque el sheriff tiene gente que se está arriesgando, y ahí los ven todos los días. Es muy importante no tener esos coches estacionados. Hay gente nueva también que quiere buscar y buscar manera de dar servicio, y hay que apoyarlos a ellos. Nosotros estamos trabajando de una manera muy eficiente, estamos respondiendo al público. Desafortunadamente hay muchas ocasiones y hay publicaciones que no publican lo que realmente está pasando y el cambio que tenemos en nuestro condado, pero mientras que nosotros estemos aquí, sea cuatro años o cuarenta años, vamos a seguir apoyando a los residentes de nuestro condado y darles el servicio que ellos merecen. Y yo sé que esta administración tiene la capacidad de seguir adelante a terminar esos tipos de proyectos afuera de los otros límites y para ayudar a la gente de los otros precintos también. Seguimos adelante con nuestra lucha y esperamos lo mejor para el futuro. Para Superchannel 12, Elia Saribarra. Nos envían más reportes a través de Facebook. Muchísimas gracias, dice Norma Martínez. La calle Prolongación Juárez, en el camino, a Ejido Villa de Fuente, ya tiene tres días que el alumbrado público no funciona y está muy oscuro. Bueno, pues hacemos el llamado a Ingeniería Vial, también del municipio. Al señor Felipe Pérez le enviamos este mensaje. Calle Prolongación Juárez, en el camino, a Ejido Villa de Fuente. Tres días, dice que el alumbrado público no funciona y está muy oscuro. Obras públicas, también hacemos el llamado en esta noche. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con información que nos tienen Hilda Aguilar y Ricardo Bueno. Luego de esta pausa, hoy hubo una manifestación en la presidencia municipal. Los trabajadores sindicalizados de obras públicas exigen mejoras en su salario. En mayo, mamá merece más que un 10. 12 meses sin intereses y empiece a pagar hasta agosto. En Gala Diseño y Muebles continuamos con la superventa especial para mamá. Hoy y mañana, últimos días. Aproveche salas, recámaras, comedores y colchonería con un 30% de descuento. Además, 12 meses con precios de oferta. Le esperamos en... Únete al primer bachillerato técnico militarizado del país, aquí en Piedras Negras. Podrás elegir entre las especialidades de máquinas y herramientas o mecatrónica, bajo la doctrina del Ejército Mexicano en legislación militar, formación y valores, defensa personal, primeros auxilios e historia militar. Podrás egresar con un certificado de bachillerato técnico, más un grado militar reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Mayores informes en el portal cecitec.edu.mx y al teléfono 01800-8720344, Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Por la puerta de México del Puente Internacional 1, sobre la calle Zaragoza, a media cuadra de la Iglesia de Guadalupe en Piedras Negras, se encuentra Óptica Rachel, donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furor, entre otras. Visítanos, Óptica Rachel. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate saladez a 9.90 al kilo, pierna de cerdo con hueso 39.90 al kilo y aceite vegetal mi marca de 890 mililitros a 17.90. Vigénse del 5 al 8 de mayo. No te preocupes, ven a Merco. No te preocupes, ven a Merco. 8.33, vamos a la línea telefónica con Hilda Aguilar, y es que hoy se registró una manifestación en la Presidencia Municipal. Hilda, adelante con el reporte, buenas noches. Sí, buenas noches, Tariela. Pues mira, para informarte que trabajadores de obras públicas del municipio se manifestaron esta tarde en la esplanada de la Presidencia Municipal para exigir la reanudación de las prácticas del contrato colectivo y el tabulador en donde están solicitando el 6% de aumento salarial. Ahí los acompañó Luis Roberto Jiménez, el asesor jurídico del sindicato, y dijo que fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Armelo Castillón, y el tesorero Ignacio Guajardo, quienes acordaron de anudar las prácticas pasado mañana para entregarles una propuesta por parte de la Presidencia. El sindicato de obras públicas está solicitando el 6% de aumento salarial para mejorar algunas cláusulas del contrato colectivo y un bono de alimentos que se incrementará en un 8%. Luis Roberto Jiménez dijo que espera que pasado mañana puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para los más de 100 trabajadores de obras públicas. Esto fue lo que ocurrió hoy en la tarde en la esplanada de la Presidencia Municipal. Muy bien, Hilda, muchísimas gracias por el reporte. Está muy bien. Gracias, buenas noches, Hilda Aguilar, con su reporte. Y nos vamos ahora con Ricardo Bueno, quien se encuentra en este momento con el dirigente sindical de obras públicas del municipio. Luis Roberto Jiménez ya se encuentra con Ricardo Bueno para darnos más detalles de esta manifestación. Adelante, Ricardo, buenas noches. Dariela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues al respecto de esto que pasó hace unos cuantos horas aquí en la presidencia, nos encontramos con el asesor jurídico de este sindicato para que nos platique y nos dé más detalles acerca de las demandas laborales de este sindicato, con el licenciado Luis Roberto Jiménez. Licenciado, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, a la orden. Licenciado, pues al respecto de esta manifestación que hubo por parte de los trabajadores de este departamento de la presidencia, ¿qué fue, por qué motivo se realizó esta manifestación? Bueno, fundamentalmente porque nosotros solicitamos como marca la ley la revisión del contrato colectivo de trabajo y la revisión del tabulador de salarios. Esto lo solicitamos a finales de octubre del año pasado y debió haber quedado revisado en diciembre, la más tardada en diciembre del año pasado también, para que entrara en vigor el nuevo contrato colectivo y los nuevos salarios el día primero de enero del presente año. Y fueron transcurriendo los meses y desafortunadamente pues no se podía arribar a un acuerdo y desde luego los compañeros pues un tanto preocupados porque no se llegaba a ningún acuerdo y sobre todo porque ellos reciben una serie de prestaciones como todo trabajador, por ejemplo vacaciones, ahorro, en fin. Y resulta que pues estas prestaciones, los de este año, se vienen pagando con el salario que debió estar vigente únicamente hasta diciembre del año pasado. En este año, a partir de primera de enero debe ser un nuevo salario y estas prestaciones que menciono debieron haberse pagado con el nuevo salario y sin embargo no se ha llegado a un acuerdo y si a eso le agregamos que nosotros tenemos una cláusula en el contrato colectivo de trabajo de que se debe otorgar a los trabajadores, miembros del sindicato, el mismo aumento a sus salarios que decrete la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y resulta que el salario mínimo el año pasado era de setenta y tres pesos con cuatro centavos y para el primero de enero de este año la Comisión Nacional decreta un nuevo salario de ochenta pesos con cuatro centavos. Esto implica un incremento del nueve punto cincuenta y siete por ciento de salario con relación al salario del año pasado. Conforme a la ley, pues debió haberse, al contrato colectivo debe haberse dado ese incremento, sin embargo no se dio. Por eso entendemos que la administración municipal pues no tiene los recursos que quisiera tener y que además no es una empresa, que son dineros que provienen de los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos y que en un momento dado pues se les dificulta dar un incremento de este tipo como sería el nueve punto cincuenta y siete por ciento. Sin embargo pasan los meses y no había una propuesta, ya no digamos de ese orden, sino más o menos aceptable y luego al último pues quedamos en varias ocasiones de reunirnos para platicar, sin embargo no se pudo porque pues había otras actividades de la administración municipal que impidieron continuar las pláticas. Todo esto se tradujo en una desesperación de los compañeros y en el mes próximo pasado ellos habían considerado la necesidad de manifestarse pues para llamar la atención y buscar que se continuaran las pláticas, sin embargo quisimos ver a la base trabajadora que era importante también mantener la comunicación y una buena relación y que aun y cuando manifestarse no es ningún delito ni tampoco implica desde luego ninguna falta de atención para con la otra parte, sin embargo también entendemos de que se pasó el tiempo y bueno pues cada vez se hace más difícil que se descubran sus prestaciones, no es lo mismo pagar restructivamente un salario con un mes de atraso a pagarlo con medio año de atraso de ahí que los compañeros decidieron el día de hoy por segunda ocasión y en esta vez si se concretó pues venir a la presidencia y solicitar de manera muy respetuosa el que se reanude en las pláticas y se llega pronto a un acuerdo ¿Y el acuerdo va a seguir? ¿El trabajo va a seguir? ¿Ellos ya no van a parar? ¿Las condiciones laborales para mañana van a continuar con normalidad? Es necesario señalar que no hubo ningún paro de labores La presencia de los compañeros en la Universidad Municipal se hizo después de haber concluido su jornada laboral y desde luego no hay la intención de hacer ningún paro de labores simplemente lo que se hizo fue pues llamar la atención para que se reinicien las prácticas y llegar pronto a un acuerdo conciliatorio En realidad pues ahí está la información más detallada desde el punto de vista jurídico en relación a esta situación que se presentó hoy por la tarde en la presidencia municipal Muy bien Ricardo, muchísimas gracias por el reporte Muy buenas noches Gracias, buenas noches Ricardo Bueno con este tema de la manifestación y pues finalmente el representante del sindicato de obras públicas Vamos con más noticias, son las 8 ya con 40 minutos Con una inversión de 1.15 millones de pesos se entregó la obra de pavimentación de concreto hidráulico finalmente a los alumnos, maestros, padres de familia de la Escuela Primaria José Manuel Maldonado Durante la ceremonia del Salud a la Bandera encabezada por el gobernador Rubén Moreira el secretario de Educación Jesús Ochoa y el alcalde Fernando Purón se hizo entrega a la Escuela Primaria José Manuel Maldonado de una obra de pavimentación con concreto hidráulico que beneficiará a los alumnos quienes sufrían por el lodazal que debían cruzar en temporada de lluvia para ingresar al plantel Al tomar la palabra, el alcalde Fernando Purón habló de las obras que han beneficiado a esta escuela como la techumbre en el patio cívico, el programa de minisplits y la construcción de un aula para la dirección, entre otros Nos echamos la hablada y dijimos que sí pero luego cuando venimos a hacer los estudios de mecánica de suelo nos dijo sí, nada más que no se puede pavimento porque el terreno que compraron al lado filtra el agua y va a reblandecer la base entonces para que te dure necesitas ponerle concreto hidráulico que nada más cuesta cuatro veces lo que cuesta el pavimento más pues aquí está esta obra que hoy le venimos a entregar que es de ustedes yo les agradezco Por su parte, José Mario Prado Fierro, director del plantel agradeció al gobierno estatal y municipal los apoyos que han recibido incluyendo el material deportivo, potiquines de primeros auxilios y material para banda de guerra que les fueron entregados durante la ceremonia cívica En esta institución educativa se ha hecho mucha inversión por parte del gobierno del estado y de nuestro municipio con el propósito de mejorar materialmente las condiciones del espacio escolar De los apoyos señalados podemos mencionar dentro de otros la construcción de la techumbre la construcción del patio cívico la fabricación de las protecciones a puertas y ventanas la inclusión en programa de adquisición de minisplit incluyendo el cableado e instalación correspondiente la dotación de una máquina cortadora de zacate la construcción de banqueta y pavimentación del estacionamiento recientemente la terminación de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sucuoso García y el día de hoy la donación de una banda de guerra que no se ha anunciado pero presiento que es para nosotros ¿verdad? Estimadas autoridades esperando no sea la última ocasión en que contemos con su presencia le reitero una vez más mi respeto y profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Dariela Macías Y en su visita a la ciudad de Piedras Negras el gobernador del estado Rubén Moreira Valdés aseguró que la paz alcanzada en seis años puede perderse en cuestión de meses Todos los días se tiene que reforzar el trabajo que realiza Coahuila en materia de seguridad con firmeza y decisión para mantener el clima de seguridad que se vive en la entidad aseguró el gobernador del estado Rubén Moreira Valdés Estableció que se puede trabajar por años para recuperar la seguridad en un estado una región o una ciudad Sin embargo en meses se puede perder lo logrado si no se mantiene una estrategia permanente Aseguró que su administración ha tenido que empezar con mejorar los sueldos y condiciones salariales de los policías además de una profunda limpia de las corporaciones estatales y municipales también la aplicación de nuevas reglas que permitan enfrentar a las bandas del crimen organizado además de golpear las actividades alternas de las que se financian las bandas delictivas Moreira Valdés añadió que a la par se han venido ofreciendo a la ciudadanía nuevas y mejores opciones tanto laborales como educativas La clave para la seguridad son cuatro Mire, cualquier estado en tres años recobra la paz y en un mes la pierde Primera, echar fuera a los policías malos Las pruebas de control de confianza echar malos a los policías malos para afuera y obviamente en ese mismo reglón pagarle más a los policías Segundo, reglas modernas para poder combatir al crimen para atacar a los huachicoleros Son lugares donde hoy no tienen problemas con huachicoleros es porque no tienen normas para prender a los huachicoleros acá las hay Tercero, pegarle a la renta del crimen son las ganancias que tiene el crimen no nomás del narcotráfico sino de los casinos de la venta del alcohol aquí recuerden en las noches eran 24 horas venta de alcohol esa la vendían los Zetas esa la vendían los grupos delictivos y la cuarta es empleo y escuelas Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con información sobre la preparatoria militarizada información que debió conocer el secretario de educación Jesús Ochoa Despacho Jurídico Martínez Guevara y Asociados atendemos todo tipo de asuntos legales especializados en amparos juicios orales y tradicionales además casos de escritura y de ámbito familiar como divorcios y pensiones contamos con más de 20 años de experiencia oficinas ubicadas en Avenida López Mateos número 1400B Colonia Nísperos teléfono 878-127-6529 para gasolineras para gasolineras en gasco todos me preguntan donde cargo gasolina porque si me rinde y me alcanza en gasco el mejor servicio y atención aquí se brinda donde se genera confianza en gasco para gasolina para gasolina donde se genera confianza ven a gasco donde se genera confianza en gasco centro comercial El Mirador cuenta con la mejor carne de engorda en la región los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras le ofrecemos extenso surtido en abarrotes salchichonería y también contamos con farmacia y tortillería servicio a domicilio en el departamento de Mayoreo visítanos centro comercial El Mirador Los Herederos Restaurant ahora cuenta con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde ven a deleitar un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona donde más en Los Herederos Restaurant te esperamos 78-619-14 CUTEM Dermatología más farmacia especialistas en el cuidado de tu piel te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol acné piel atópica caída del cabello alergia y más y para este verano tenemos lo mejor en protectores solares acude con nosotros a una orientación sin costo en el límite superior una nueva experiencia está por comenzar con más de 5 hectáreas de entorno natural campo de golf único y diferente casa club restaurant bar spa salón de eventos y más Río Grande Country Club el club de la frontera ubicado en la zona metropolitana de Nava Piedras Negras 13 de mayo Gran Open House te esperamos Nava Piedras Negras Le presento a continuación los precios de la gasolina para el día de mañana, cortesía obviamente de Gáscola, el litro de la gasolina Magna en 11 pesos con 73 centavos, el litro de la gasolina Premium o Roja en 14 pesos con 61 centavos. Dentro de un mes podría iniciar la construcción de la preparatoria militarizada, la información la dio a conocer el secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo. Jesús Ochoa, secretario de Educación en el Estado, dijo que inició ya el proceso de licitación para la construcción de la preparatoria militarizada en Piedras Negras. Mencionó que cuentan con el terreno que fue donado por el municipio y que la primera etapa de construcción es de cerca de 14 millones de pesos. Ochoa Galindo mencionó que la escuela contará con aulas básicas, dirección, laboratorio y lo necesario para la formación militar del estudiante. La construcción iniciará dentro de aproximadamente un mes. Va a empezar, sí, ya hay promociones, ya hay venta de fichas, vamos a empezar en una escuela secundaria que estamos habilitando, ya está el proceso de licitación, ya nos dio en el municipio el terreno, también ya esperamos en un mes empezar ya las obras más. ¿Se va a venir también un plantel SICPEC adicional? En él también, sí, creo que ya está la licitación de ese. ¿Cuánto costará la construcción de la preparatoria militarizada? La primera etapa es de 14 o 15 millones de pesos, la primera etapa. ¿Y qué costará? Lo mismo que una escuela, las aulas básicas, dirección, laboratorios y algo de lo que requieren para su formación militar. Con imágenes de José Hernández, para Super Channel 12, Dariela Macías. Se mantiene vigente el descuento otorgado por el gobierno estatal en el trámite de la licencia. La información la da a conocer el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Calvillo. El descuento autorizado por el gobierno del estado desde el mes de enero en el trámite de la licencia de conducir se mantiene vigente todo el mes de mayo, según lo manifestó Raúl Calvillo. Indicó que se tiene demanda en ese trámite por personas que acuden por primera ocasión a quienes se les brinda una plática y orientación de cómo conducir. Sí, bueno, como lo había anunciado el señor gobernador, la licencia a partir de enero del 2017 continúa hasta la fecha en 350 pesos. Esperemos que la comunidad pueda acceder a ese precio y que todos tengamos nuestra licencia, nuestro documento para poder conducir y lo hagamos correctamente. Sí, continuamos con las pláticas a la gente que tramita su licencia por primera vez. La plática de educación vial, de cultura vial y su examen escrito y práctico. Lo que queremos es que la gente haga conciencia y que siga conduciendo correctamente, que lo haga con respeto a señalamientos de tránsito, respeto a lo que es el semáforo, lo que es las vueltas en U son prohibidas y la conducción correcta de sus vehículos. Con imágenes de Tomás Escareño para su pecha en el 12, Hilda Aguilar. Será el próximo gobierno estatal quien se encargue de la obra de construcción de una base aérea militar en el aeropuerto de Piedras Negras. Esto lo dijo el gobernador Rubén Moreira. Durante su visita a Piedras Negras, el gobernador del estado habló del estatus de la base aérea que sería construida en el aeropuerto de la ciudad. Hace una semana se anunció la donación a la Secretaría de la Defensa Nacional de 14 hectáreas para dicho fin. Sin embargo, no será en esta administración estatal cuando se concrete la obra, aclaró Rubén Moreira. Dijo que esta base aérea le dará a la región ventajas en el tema de seguridad y de ataque de siniestros al permitir la llegada de aeronaves del Ejército Mexicano. Es que puedan llegar aquí y estacionarse aeronaves de vigilancia, aeronaves de supervisión de nuestro territorio y tener la posibilidad de llevar más rápido a efectivos, no solamente para el tema de la lucha contra el narcotráfico que es la principal prioridad, sino en casos de incendios, en casos de rescate. Es lo que tenemos ahora en Torreón. Cuando nosotros llegamos en Torreón existían unas pequeñas instalaciones y tenemos un centro hasta de inteligencia. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. La candidata del PRI a la Alcaldía de Piedras Negras, Sonia Villarreal, visitó hoy la colonia Las Haciendas. Una de las principales demandas de la población en el sector Las Haciendas es la gran cantidad de lotes baldíos que le rodean y que representan tanto un peligro como un foco de infección por la hierba y basura con la que cuentan. Así lo reconoció durante un recorrido la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, quien dialogó con vecinos de ese populoso y amplio sector. Además, aprovechó para promover el programa Escuela Limpia, mediante el cual se realizarán obras como limpieza de planteles, así como reparar banquetas, rampas y pintar los cordones de los mismos. Nosotros nos estamos comprometiendo a hacer este programa de Escuela Limpia, donde traiga pintar los cordones, donde traiga recuperar o rehacer algunas banquetas que estén en mal estado, así como también la limpieza dentro de la misma escuela, y que lo podemos hacer para que los niños gocen de un espacio digno para la educación. ¿Cómo se va a hacer ese diálogo para detectar las escuelas que requieren de ese tipo de esfuerzo? Tener una coordinación a través de la Oficina de Desarrollo Social. Se han estado teniendo en la actual administración varios proyectos, varios programas, como por ejemplo lo de los Minisplit, que han estado gestionando las mismas escuelas a través de los padres de familia en la Oficina de Desarrollo Social y se han llevado a cabo. De esta manera también pudiera hacer este programa, donde ellos se acercarán al municipio, a la Oficina de Desarrollo Social, y se haría una agenda para poder estar cubriendo de esa manera las escuelas. Sabemos que tenemos muchísimas escuelas en el municipio, pero bueno, pues se tratarían de atenderlas más posibles. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y hablando de escuelas también, Sonia Villarreal se reunió hoy con estudiantes de la UANE. La Universidad Autónoma del Noroeste realizó el primer foro entre estudiantes y los candidatos a la Alcaldía de Piedras Negras. En esta primera sesión fue invitada la candidata por el Partido Revolucionario Institucional, Sonia Villarreal, quien presentó su oferta política ante la comunidad estudiantil de dicha institución, quienes además de escucharla dialogaron acerca de las principales demandas que como jóvenes les preocupa en una sesión de preguntas y respuestas. Sí, yo aplaudo esta iniciativa de la Universidad Autónoma del Noreste, de la UANE, que haya tenido a bien hacer este foro, porque en este tipo de foros, Ricardo, lo que pasa es que son los jóvenes quienes pueden estar preguntando y cuestionándonos a nosotros. La pregunta que ellos tengan o la propuesta que ellos tengan pues debe ser escuchada por nosotros y pregunta contestada, no como en algún otro ejercicio en el que ellos no tendrían esta libertad, sino que solo pudieran ser espectadores. Aquí no, aquí se trata de que ellos sean los que participen, primero de que conozcan la oferta política de su servidora y luego que sean ellos quienes participen y retroalimenten la misma. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Vamos ahora con Vivian y el pronóstico del tiempo. MICARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Gracias, Dariela. Así es, tenemos ya lista toda la información del pronóstico del tiempo. Le platico sobre las temperaturas máximas que se presentarán durante el día de mañana en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila, que también se espera precipitación para la región de San Antonio, Ubalde, Crystal City y del río. La temperatura máxima en esa región oscilará entre los 27 y los 29 grados, recuerde esto, para el día de mañana. Del lado mexicano, en la región de los cinco manantiales, así como en la región sur, perdón, en la región carbonífera, la temperatura máxima oscilará entre los 32 y los 34 grados. Hay probabilidad de precipitación también para la región de los cinco manantiales, así como para la región de Piedras Negras y Golpas. Durante esta noche madrugada, la temperatura mínima se espera en los 21 grados, mayormente nublado las condiciones de cielo esta noche. Para el día de mañana, probabilidad de lluvia en un 40%, 31 grados la temperatura máxima, 22 la temperatura mínima. Hay probabilidad de tormentas eléctricas durante el día y durante la noche del día de mañana. En el pronóstico extendido para el día miércoles, continúa la probabilidad de precipitación para la región. La temperatura máxima se espera en los 34 grados, la mínima en los 21. Para el día jueves y viernes, la temperatura máxima se espera entre los 33 y los 35 grados, la mínima entre los 20 y los 21. Disminuye la probabilidad de lluvia para el fin de semana. El día sábado y el día domingo, la máxima entre los 35 y 36 grados. La mínima oscilará entre los 21 y los 22 grados. Para el día lunes de la próxima semana, inicio de semana laboral, esperamos que la máxima se presente en los 35, la mínima en los 21, mayormente soleado para la próxima semana. El fin de semana también la probabilidad de lluvia solamente para los próximos días. Martes, miércoles, disminuye a partir del día jueves. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Lo informó Vivian Luna desde Super Channel 12. Recuerde, nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto a las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. Además, a la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita con la información. Mañana nos vemos. Si Dios quiere, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!